Se desprende de lo que decía Carlos, ¿no? El psicoanálisis tiene una teoría de la cultura y se podría decir que su pareja es la cultura. El psicoanálisis ha incidido en la cultura. Hemos hablado varias veces, desde aquí, 100 años o más de psicoanálisis han hecho cambiar la idea de familia, niños, sus términos circulan por todos los lugares. En la televisión se usa deformadamente el concepto, el término de lapsus por furcio y se hace programas al respecto, etc. Así que la oportunidad de esta noche es, inclusive sobre el arte que conjuga en esa intersección Gustavo tan notablemente, es conversar este al respecto. Las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis, la enseñanza que Lacan saca de la cultura, si uno sigue los seminarios Lacan y Freud, Lacan es fiel a Freud, lo que hace es estar en diálogo permanente con la cultura, con los nombres de la cultura, con la filosofía en su momento, con el arte en nuestro momento, etc., etc. Es esta una oportunidad para lo mismo con Carlos, que tiene un trabajo señero y muy profundo en todo esto. ¿Cómo podemos comentarle al oyente el trabajo que está publicado también en el libro este, las películas que Lacan vio? ¿Qué eran el título? Bueno, primero es un homenaje al cine, en realidad, y ver cómo efectivamente está la articulación de lo que puede ser, y es llamado así, el séptimo arte, con la investigación a lo largo de toda una vida, desde los 53 años hasta su muerte, digamos, con los seminarios que dictaba Jacques Lacan, un psicoanalista renombrado en Francia, digamos, y efectivamente sus escritos. Entonces, a partir de ahí, hice una investigación que llevó desde el 2007 en adelante, la presenté directamente a Paidós, Paidós se vio así como muy interesado, estuvimos un año editando el libro, porque eran muchísimas las referencias, y tengo, incluso quedó como material de lado, porque no se podía publicar todo. Paidós viene el Duque, se viene Paidós ahora. Sí, claro, así que bueno, el año que viene sigo editando con Galerna, pero a partir de Freud y la literatura, y en el 2015 sigo con un título que me propuso también Paidós, que por el momento no lo puedo revisar. Ya tenía la lapicera por acá para mandar. Sí, no puedo decirlo todavía. Pero bueno, está bien, digamos, una investigación tiene, digamos, como mucho texto, mucha escritura, muchas referencias, y entonces evidentemente hay que dejar de lado varias cosas, ¿no? Como se deja realmente en la vida, es decir, que todo no se puede hacer. ¿Cómo se va a desarrollar hoy la charla, la conferencia, y seguramente como la otra vez va a haber un ida y vuelta con el público presente, ¿no? Sí, yo le agradezco a Esteban la invitación, por supuesto, y, digamos, va a haber como un disparador, que es un cortito, digamos, que yo armé... No va a ser una piña, ¿no?, para el oyente, no va a llegar... No, 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 es muy entendible, es muy claro, no es muy, aparte, no digo que sea divertido, pero está bueno verlo y hacer una articulación con tres películas y a partir de ahí que se establezca un disparador, porque la idea mía es que hay muchos cines de Bante a veces, pero que hay como cierto defecto, ¿no? Digamos, se pone la película y después cada uno dice lo que quiere, como si entonces, o le quiere dar un sentido a la película, yo establezco más una especie de sinsentido de eso y a partir de ahí, entonces, encontrar una referencia que es mucho más positiva, digamos, para el estudio o la investigación que estar hablando y diciendo cualquier tontería, digamos, en relación a lo que el director quiso decir y que a lo mejor el director tenía una mala luz ahí y no quiso decir absolutamente nada, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, el libro anda muy bien por eso, justamente por eso, ¿no? Que hablemos sin saber, a veces es muy divertido, si lo pasamos por televisión, pero bueno, a veces me estoy muy de acuerdo con esto, así que hoy a la noche vamos a ir a hablar, pero con fundamento, vamos a tener que ir a hablar con fundamento. Sí, 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 cultural melipal, a las 7 de la tarde, organizado por la biblioteca y agradeciéndole a Carlos toda su disponibilidad también para poder charlar y conversar. Va a ser seguramente, como dijo Carlos, algo bastante coloquial.